¡Suscríbete al canal! 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 buenas el servicio está equis yo le doy dos estrellas que son caseras están buenas pero de nivel de buenas está un poquito la media no están caras para lo que es no son llenables bueno por nosotros que somos monstruos la verdad pues no nos llenaron el servicio tuvo o sea se me hizo bien pero al final como que la muchacha nos corrió literal o sea porque es apúrense ya paguen porque tengo muchos clientes y la madre hay mucha gente va mucha gente ese lugar es como tradicional aquí no sé si se puede decir porque la gente que iba era gente mayor y éramos los únicos morros que estamos ahí literal los únicos morros y como que ese lugar es más de que a familiar y que a los abuelitos y la mano aquí venía cuando tenía que venía cuando tenía 20 años y la madre y está bien o sea o sea cuando está en el lugar sentía que estaba en un pueblo no sé o están unos años anteriores están en el pasado ya sabes flash tierra 2 si tuviera morrida si la llevará ahí no sé ustedes la llevara si la llevara si la morrida si fueras ahí si nada si o sea si está bien para una cita y no para todos que ahí con la lluvia ya tú sabes entonces yo le voy a dar tres estrellitas tres estrellitas no tampoco está tan jodido aunque si el mesero que con el que está enojado el mexi es que como o sea si trabajas en un lugar tienes que saber dónde se paga no porque el mexi le pregunto oye podemos parar ahí adentro separado la neta no sé o sea no más pero pues eso es todo y me volví a tolear el micrófono ese microfonito me volvió a trolear no está aprendido y no se grabaron los saludos y no se grabó tampoco el final había llegado el chudillo en el final del vídeo mandó saludos y se despidió pero pues no salió el audio y no tiene chiste ponerlo porque pues no tiene audio no así que ni pedo nos vemos en el próximo de los dragones ya saben dejar su like meta mil likes meta mil likes para más contenido de los dragones y pues nos vemos en el próximo vídeo sale show one bye madafacas son las 2.29 y grabando el final para este vídeo bye